escuelas de Stanford y también Norwalk. Los estudiantes son de países como México, Ucrania y también Honduras. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro noticiero. Es el último noticiero de sábado, pero nosotros todavía nos vamos a acompañar el día de mañana en víspera de este año nuevo. Y a usted le agradecemos de nuevo su sintonía. Que descanse y recuerde que tiene una cita con nosotros el día de mañana. Buenas noches. ¡Gracias!